Venimos en este día a manifestarnos en contra de la reforma a la ley del servicio civil. Faltando escasos 30 minutos para la comparecencia programada para el alcalde de Mexicali, Francisco Pérez Tejada Padilla, en el Congreso del Estado a las 4 pm para verlo referente a la ley de ingresos del próximo año, un numeroso grupo de burócratas arribó a las instalaciones del Congreso del Estado, acompañados de sus líderes sindicales, municipales y estatales. ¡Toda la reforma! ¡Toda la reforma! ¡Toda la reforma! ¡Toda la reforma! Los diputados Víctor Navarro, Rosana Soto, Juan Montejano y Máximo García salieron del edificio del poder para atender a los burócratas, siendo que minutos antes se daba por terminada la comparecencia del alcalde de Ensenada. ¡Fuera! 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 El alcalde de Mexicali se vio forzado a entrar por la puerta trasera al recinto, en donde desahogó lo referente a la ley de ingresos con los diputados. Minutos después de haber iniciado la comparecencia, un numeroso grupo de burócratas irrumpió en el Pleno del Congreso, exigiéndose tratar el tema de la reforma a la ley de servicio civil. Justo en ese momento, el orden del recinto se vio colapsado ante las demandas de los manifestantes. Algunos diputados, al ver la algarabía, se manifestaron en contra de dicha reforma, dándole con esto ánimos a los burócratas presentes que no dejaban de reclamarle al alcalde por haber firmado la reforma que fue presentada al Congreso. Estamos viendo la ley de ingresos, no tiene que ver nada con la ley de servicio civil. Tiene que ver porque tiene que ver con recursos también. Si me permite, diputada... No, diputado, precisamente estoy en mi tiempo, una vez que termine el tiempo el diálogo es con el presidente. Si me permite, diputada, yo estoy de acuerdo que se analice y que se han apoyado los compañeros ya los... La posición de la presión del pie está muy clara y no permito que se contamine un asunto de ley de ingresos, como dice el presidente municipal, con un asunto que no está en el orden del día. Con todo gusto lo podemos ver terminando este el tiempo que quiera. Porque... Concretándonos al tema que nos atañe, que es la ley de... Análisis de la ley de ingresos para el ejercicio fiscal de 2012. Que tiene que ver también con la ley de servicio de los trabajadores porque es ingreso que se va a ganar o se va a perder. Y es parte de los demás presidentes municipales que nos hizo la pregunta. Diputada, si me permite... Si quiere, mientras lo pienso, le voy haciendo las otras preguntas en su reflexión. Diputada, permítela un ratito. Yo creo que... Yo creo que... Dijimos que el presidente conteste. Simplemente es una pregunta que ya la fundamentó la diputada. No tenemos que darle vuelta al asunto cuando ya sabemos de qué se trata. Nomás queremos saber el sentido. Ni tampoco tenemos que suspender algo que se tiene que ver ahorita. No porque estén los compañeros, ¿eh? Y pues es el momento que tenemos al presidente enfrente, pues queremos saber cuál es el sentido del derecho. Y si ya se vea desahogado... Vamos a declarar un receso del incidente. No les hagan... 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 ¡No, no le hagan... No las hagan... de esa iniciativa. ¡No la reforma, no la reforma, no la reforma, no la reforma! Después de caloradas discusiones, el alcalde aceptó un cartel en donde aparecía la demanda de no la reforma y les dio el apoyo al sindicato de burocrata. ¡No la reforma! ¡No la reforma! ¡No la reforma! ¡No te queremos, Juancho! Yo no puedo presentar ese tipo de iniciativas, las hace el gobernador. Nosotros como alcaldes lo apoyamos, pero bueno, lo que vamos a hacer es meterle ganas, seguir trabajando, esto no afecta en nada el curso que va a llevar el vigésimo Ayuntamiento de Mexicali. Pues bueno, es un tema que ahorita está muy politizado y es un tema que ahorita está caliente, uno lo entiende y pues bueno, hay que salir adelante. Ya lo de ley de ingresos, que era lo que me interesaba, yo creo que salimos bien. Justo después de terminada la comparecencia, estaba programada la misma del alcalde de Tecate, quien también les dio respaldo a la petición burocrata. Yo también de veras quiero decirles que fui sorprendido cuando me dijeron, oye, ya está ahí hoy, pero no se vio como debía haber sido, ¿verdad? Particularmente no tocamos los temas, pero en general, para mi punto de vista es que ustedes lo decidan, como lo estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Y que si hubiera algún cambio por mínimo que sea, sea para beneficio de ustedes. A las 6.40 de la tarde, los burócratas dieron por concluida su sesión.